Buenas tardes amigos espectadores, seguimos con nuestro ciclo dedicado a las relaciones entre el arte, la fe, la religión. Hemos visto el panorama del románico, hemos visto lo que es el mundo del museo, hemos visto también lo que es el gótico y el barroco y hoy vamos a ver lo que es la relación entre la pintura y la fe de una pintora. Hoy tenemos con nosotros no un teórico, sino una practicante de la religión y una practicante también del oficio, vocación más bien de pintora, ¿verdad? ¿Isabel? Sí, vocación, yo creo que, bueno, si vocación llamamos a algo que llevas dentro desde que prácticamente tienes el más antiguo de tus recuerdos porque todavía no caminabas y ya estabas con lapiceros y papeles, pues si eso es vocación desde el principio de mi vida. No digo vocación porque a veces la vocación no puede venir después, pero en mi caso vino con la vida. Ese era mi mayor motivo de aprecio a lo que me rodeaba era observarlo todo con unos ojos de interés extraordinarios porque según contaba mi madre, ella asegura, los niños dicen que bueno, que no vemos cuando nada más nacer no vemos, pero ella aseguraba que yo veía porque lo miraba todo con total atención y como dándome cuenta, o sea que yo creo que ya empecé ahí. Pues ella misma ha empezado a decirnos quién es. Es Isabel Guerra, conocida en toda España como la monja pintora. Y ya nos hemos empezado a hablar de ese nacimiento que parece que fue un nacimiento a todo, a la vida, pero también a la pintura y a la observación del mundo y a la búsqueda enseguida de pinturas y pinceles y papeles en donde plasmar lo que veías. Sí, seguramente. Sí, yo creo que es así. Porque realmente yo creo que eso significaba un asombro por la vida, un asombro por todo lo que te rodea, un asombro y una felicidad de ver que los tuyos, los que sientes ya como tuyos están ahí, te ven, te contemplan, estamos juntos en la vida. Y las cosas, las cosas que son, tienen tanta historia, las cosas que nos rodean, sobre todo en una familia tan normal y tradicional como era la mía, las cosas tienen mucha importancia en un hogar así. Pues la gente, las cosas, todo eso que me rodeaba, pues me producía una sensación de tranquilidad y de felicidad, pero sobre todo de observarles con la atención del que los ama ya. Y quieres plasmarlo, pues no hombre, no eres consciente de esta palabra ya tan erudita a los cuatro o cinco años o tres o dos, pero sí que tienes el deseo de plasmar eso que llevas dentro, ese amor por el entorno, por lo que te está produciendo de amor y de satisfacción ver cuánto ves a tu lado y que se, sé, que te aman también y se preocupan de ti. Yo he sido, yo he sido niña muy afortunada, muy afortunada. Porque rápidamente te hicieron caso en esa vocación tuya. Llego afortunada por el entorno en que nací, de una vida pues fácil y normal, sencilla, de familia acomodada, pero sencilla y no sé, en eso he sido, porque claro, si esto lo tuviera que decir alguien que ha nacido pues en lugares más, de más penuria, de más conflicto, digamos, pues claro, a lo mejor no podría decir esto mismo, yo sí puedo decirlo. En eso me considero, como en tantas, muchas cosas, me considero privilegiada. Y rápidamente te encauzaron ya por el aprendizaje y el desarrollo de esas habilidades. Nadie me encauzó por ahí. Mi vida se fue desarrollando normal. Es verdad que cuando era muy chiquitina, muy chiquitina y como era hija única y de padres que habían estado diez años esperándome, pues para que cuando mi padre llegara al despacho, todo estuviera tranquilo y silencioso y él pudiera descansar de tanto trabajo, pues mi madre siempre una alfombrita en el suelo, lápices y papeles y yo a dibujar. Y ya no había niña en casa. Entonces, si es en ese sentido, sí. Pero, 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 yo empecé mis estudios con toda normalidad y fui yo la que me fui decantando sin poder evitarlo por el, no sé, un quehacer casi frenético como dibujante, como cosa que no es normal en un niño. Y sí que se empezaron a dar cuenta de que eso era lo que me gustaba, lo que me gustaba realmente. Pero de eso a pensar que ya desde un primer momento mis padres pues me encauzaran hacia el estudio de las bellas artes, había todavía un abismo. ¿Cuándo comenzaste a hacerlo ya más en serio y tomándotelo ya como una dedicación? A los 12 años, el día de mi cumpleaños, de mis 12 cumpleaños, fue definitivo en mi vida. Porque ahí, sin saber cómo se produjeron las cosas, se produjeron de tal manera que realmente a partir de ahí empezó mi vida como, como dedicada en aquel momento a la pintura y al dibujo. Porque, bueno, pues como todo el mundo sabía esta circunstancia mía, de que me gustaba dibujar, pintar, pues mis tíos, poco antes de llegar, me llamaron por teléfono. Oye, pues estamos en una casa de bellas artes, ¿qué es lo que te gustaría y tal? Porque hay acuarelas ahí, no sé qué. Y digo, bueno, es que acuarelas ya tengo y no me hace, parece que no me hace... No, hay óleo también. Y yo, oye, pues eso no lo conozco. Pues óleos, óleos. Me trajeron la caja de óleos a la media hora, ya estaban en casa con la caja de óleos. Cuando yo cogía aquella caja en mis manos, no exagero, pero la sensación fue por dentro, esto es mi vida. Y, efectivamente, al día siguiente era fiesta, era un día festivo, no había colegios ni nada. Yo abrí los balcones de mi casa que daban a la sierra y me puse como loca a pintar una madera que tenía mi padre y una caja de puros de todo el paisaje que veía. Todavía la conservo y aún la llevo a las exposiciones retrospectivas como mi primer óleo sobre tabla. Tu primer cuadro, tu primera obra seria. Para mí, no he olvidado, se me olvidan mucho las cosas en general, pero las cosas que me afectan profundamente no se me olvidan nunca. Yo lo recuerdo como si hiciera media hora. La sensación, lo que yo sentía al día siguiente, ya pintando con un caballetito que tenía y tal. En aquel día, pues ya mi vida cambió completamente y ya fue un cambio tan radical que empleaba yo creo que más de doce horas al día en trabajar y trabajar y estudiar. En fin, como dice Nadal, a entrenar. Como que es que el otro día veíamos cuando era chiquitín y ganó la primera cosa y era un niño y decía, pues yo, ¿ahora qué vas a hacer? Entrenar. Pues eso, entrenar. ¿Cuáles eran los temas de tu adolescencia y de tu juventud? Pues eran muy variados, bueno, al principio, los tradicionales de alguien que está en los balbuceos de un aprendizaje tan, yo creo que tiene que ser tan serio como el de la pintura y con esto parece que soy de otro siglo, porque ahora si hay algo que no se enseña es a pintar, ni se enseña a pintar, ni se enseña a dibujar. Uno va a las escuelas de bellas artes a empezar a expresarse con lo que sea, menos con… Pero bueno, mis primeros temas fueron los normales, los normales del que entonces empezaba a pintar, aprender a dibujar. Descubrí un gran dibujante americano al que seguí todos esos cursos de dibujo, que ahora, por cierto, se está redescubriendo para academias de dibujo y demás. Bueno, pues yo estaba el día entero dibujando y mis primeros bodeones, pues las cosas que veía por casa, las colocaba y yo intentaba pintar aquello, lo que iba saliendo. Y de alguna manera esos temas se fueron ampliando a cosas, que es lo que siempre más me ha interesado, cosas muy cotidianas. Mi madre en el balcón, con la chica cosiendo, ya metía cuadros de… o sea, con figuras, con posiciones con figuras y tal, con 13, 14 años, y yo digo, cómo se me ocurriría mirar esto cuando en realidad no sabía nada. De ahí fui ampliando todo el tema y hice prácticamente una temática muy amplia. Fui variando de estilos, de no saber nada, saber ya un poquito, a querer hacerlo mejor, a descubrir un poquito el impresionismo, ya con unos estudios un poquito más avanzados, naturalmente. Fui haciendo algunos viajes, fui pasando incluso una pequeñísima etapa más que de impresionismo, de expresionismo, pero luego llega mi nueva vida de ingreso en el monasterio y ahí ya es descubrir un mundo totalmente diferente. ¿Y cuándo y cómo ocurrió surgir también esa vocación religiosa? Pues esta vocación, que es una llamada, pues surgió también de forma muy impetuosa, yo la sentí muy así, una fuerza superior a mí misma y también a los 12 años. Al mismo tiempo tuve las dos llamadas. Y claro, a los 12 años no puedes ni pensar en esto, pero con la madre y el padre de hija única que yo tenía, pues más vale que no digas nada, porque la tragedia iba a ser como fue realmente el día que ya por fin dije que me iba. Y de los 12 a los 23 años, pues bueno, viví muy consagrada y dedicada a mi trabajo, ya empecé a exponer a los 15 en Madrid, exposiciones individuales a los 15 años en el Madrid, entonces que había tres o cuatro galerías de arte, no había más. Entonces, pues bueno, ya era un hito y ya empecé a ser un poco conocida y todo esto. Entonces, claro, era difícil pensar que yo iba a tomar ese camino. Y bueno, lo tomé, lo dije que sí y a fondo perdido. Lo que pasa es que desde un primer momento pensaron que yo si tenía que dejar la pintura era mejor que no entrara, porque era algo que estaba dentro de mí. Y desde un primer momento me dijeron que mi dedicación iba a ser exactamente igual a la pintura, tal como lo venía haciendo. Esto se lo consultaron en Roma también y tal, desde un primer momento y les pareció muy bien. Entonces, quizá tú lo recuerdes, Monseñor Mayer, que era el encargado entonces de todas estas cosas en el Vaticano. Y bueno, pues les pareció bien y así he continuado mi carrera profesional completamente paralela y al mismo tiempo unida a mi vocación religiosa o monástica, para decirlo de una forma más exacta. O sea, que el sentido de contemplación y de admiración que desde niña tenías como pintora en Ciernes, también tuviste esa misma vocación contemplativa y admiradora de la realidad como vocación religiosa. Y eso lo fuiste uniendo y te lo dejaron hacer de una manera compatible. Sí, absolutamente compatible. Lo que aportó a mi trabajo esa vida era una realidad en nuestro mundo de ese momento y de ahora mismo también, que la gente desconoce y tergiversa muchísimo. Porque la vida monástica es liturgia y es trabajo. El examenito es el hora, el dabora. Para nosotras es tan oración, liturgia, el trabajo, como la liturgia misma en el coro. Siempre es solemnemente hecha, pues con el canto de las horas, las misas solemnes a diario y todo esto, que es nuestra función más peculiar y es la que en realidad nos encarga la iglesia. Pero luego a la hora del trabajo somos personas que se toman muy en serio la vida. Nosotras no somos religiosas, monjas, mendicantes, todo esto viene después. La vida monástica es otra cosa, es algo muy distinto, donde la gente se toma la vida muy en serio y no es alguien que dice Sí, 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 yo rezo tres padres monestros, tú me das de comer. No, los padres nuestros los rezamos juntos. Yo trabajo y tú trabajas y comemos los dos del sudor de nuestra frente. Esto es un poco el concepto que yo tengo y que creo que es real de la vida monástica. Y tú el sentido laboral de la vida monástica lo enfocaste y te dejaron que lo enfocaras así por la vía de la pintura, del arte. Sí, del arte, de las bellas artes en general, de las artes plásticas, de lo que llamaríamos ahora las artes visuales, porque yo desde muy jovencita también hice fotografía y además hice vídeo. Entonces, pues bueno, es que ya había mucha vida vivida a pesar de tener 23 años. Yo como profesional de las artes ya tenía vida vivida con exposiciones, con gente. Entonces todo eso se pudo continuar perfectamente. Es más, hasta que empezaron a salir excesivos reportajes en los que ya empezaba la televisión y todo eso. La gente no sabía que yo era monja. Pensaba que Isabel Guerrera era, pues Isabel Guerrera. Y la pintora Isabel Guerrera era la misma que llevaba exponiendo ya unos años. Sí, porque además tengo entendido, y tú me lo confirmarás, que una vez que entraste al monasterio, en tu trabajo de pintora, los temas explícitamente religiosos no aparecen. Bueno, de asunto religioso nunca he querido trabajar y sobre todo en aquella época, mucho menos ahora. Los compromisos a veces, los compromisos, los compromisos hacen que sea que sí, que en algunas cosas vaya haciendo. Pero yo siempre he pretendido mostrar la presencia, la luz que nos ilumina permanentemente en nuestro entorno más cotidiano para descubrir al que está con nosotros, al que nos apoya en cada momento de la vida. A este que queremos amar y servir, pero sin necesidad de que por eso tengamos que hacer cosas extrañas, ni irnos a un rincón ni nada, sino que está presente en nuestra cotidianidad, en nuestro quehacer de cada instante del día. Y como no, está con nosotros cuando oramos, estamos en su presencia siempre y él está a nuestro lado. Entonces, esto sí me interesaba. Y sobre todo me interesaba mucho cuando descubrí que en mis exposiciones, los, gracias a Dios, muchísimos visitantes que había, se me acercaban a decir, es que a mí esos cuadros me hablan de Dios y no tienen nada de asunto religioso, nada, pero es que yo le aseguro que es que a mí me dan mucha paz y me dan serenidad. Entonces, yo fui comprendiendo que eso, sin yo haberlo pretendido así de una forma explícita, implícitamente el Señor lo estaba poniendo en mi trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque yo estaba viviendo en un clima propicio a que todo eso estuviera en mi corazón y en mi mente. Y por supuesto, pues es lo que yo plasmaba con toda honradez y sinceridad, porque cuando pensaban que esos atuendos a veces podían ser un disfraz, no, eran unas hermanas que estaban trabajando, por ejemplo, en su taller o recogiendo algo en la huerta y llevaban un atuendo especial, bueno, pues sí, porque se ponen un pañuelo blanco en la cabeza, pero es que yo no intentaba imitar, a ver, pintura holandesa con pañuelitos blancos, como me lo creían algunas personas, no, mire usted, es que esto es ahora mismo y es real y lo estoy viviendo. Y es bellísimo. A mí me parecía bellísimo, un descubrimiento maravilloso en un mundo tan crispado que empezaba a serlo ya. Bueno, la pintura, todo el arte, ¿no? Pero quizá a los que no somos profundamente entendidos nos lleva mucho más, se nos hace como más asequible la pintura. Y la pintura, además, en el cuadro, pues a veces la sensación de ser una ventana, ¿no? Una ventana que, en donde el artista nos plasma una realidad puntual y concreta, pero que en ella no sabemos cómo, pero de repente empiezas a descubrir un mundo profundo. En lo cotidiano, en lo aparentemente sencillo, en esa imagen exterior de las cosas y de las personas, tenéis la capacidad de hacernos ver el interior del mundo, de la realidad y del ser humano. ¿El monasterio te ayuda a eso? Sí, sí, pues claro, en ese sentido, como te comentaba antes, pues realmente fue descubrir un mundo de belleza, de belleza, todo lo que hasta ahora hemos entendido por belleza, que ahora parece que el que dice belleza es un curso y una anticuada, no, no, la belleza yo creo que existe y que es armonía, que es luz, que es esperanza, que es tantas cosas como vemos en algo que verdaderamente decimos, oye, vamos a ser sinceros, qué bonito es esto, qué bellezón, yo quiero hacer esto y quiero transmitir con esto una esperanza que el mundo está pidiendo a gritos, que haya luz en nuestras vidas, que la oscuridad desaparezca de nuestra mente, porque cuando estamos a oscuras normalmente nuestra mente sufre. Y bueno, dices, percibimos todo eso, sobre todo yo creo que eso lo perciben mucho más el que se acerca con un corazón limpio y abierto a la obra de arte, sea del tipo que sea y cualquiera que sea, y que ahí no solamente es que esté percibiendo algo, es que está dando origen a que esa obra de arte llegue a ser lo que tiene que ser, obra de arte, porque antes, mientras no la observa nadie, es una cosa, es algo que está a medio hacer, porque el hecho artístico solo va a producirse entre el cruce de miradas, entre el diálogo que se va a producir entre la obra y el que la contempla, el que se deja, digamos, cuestionar por esa obra o alegrar por algo que le está hablando de realidades más profundas, de realidades de trascendencia, ahí es donde yo creo que se produce el hecho artístico, por eso una obra en sí misma, encerrada en un armario, no vale nada, no significa nada, porque no hay quien la contemple, es como con los grandes inversores que compran ahora, pues ahora lo último es comprar arte invisible, pues ya más que eso, ¿verdad? Pues efectivamente creo que la vida del monasterio me ha aportado ese mundo de luz, porque además nuestro monasterio es un monasterio, digamos, de construcción moderna, no es un monasterio de piedra tradicional y lleno de humedades, sino que es un monasterio moderno y con las paredes se podría decir que de cristal, con lo cual es como vivir dentro de los talleres al aire libre, porque las paredes incluso son grandes cristaleras, luego la pequeña capilla, la iglesia, está decorada con unas vidrieras maravillosas y muy soleadas, de tal manera que sobre el presbiterio, sobre todo lo que es el coro, a cada hora del día, es un permanente cuadro de color y formas que el más maravilloso de los pintores abstractos jamás lograría, todo eso naturalmente ha influido en mi vida, yo creo que muy positivamente, y creo que me he intentado aprovechar de ello. O sea que el ámbito monomacal te facilita y te provoca. Pues yo creo que provoca y facilita, siempre he dicho cuando me preguntan esto, bueno, pues los escritores, los músicos, los pintores, todos cuando, bueno, pues cuando quieren ya terminar un libro, preparar algo en serio, terminar una gran pieza, pues se tienen que ir a alquilar una casa en la sierra o en el Pirineo para estar tranquilos, sosegados, para que nada les influya, que no sea su propia impronta y realmente yo esto lo tengo y por eso decía antes que tengo muchos privilegios en la vida, lo tengo habitualmente en mi vida. Es un caldo de cultivo extraordinario para la contemplación de la belleza o de realmente aquello que necesitas contar a los demás, en este caso a través de grafías o en fin, tantos medios como yo utilizo ahora. Has hablado del pintor o en tu caso pintora, has hablado también de la necesidad, perdón, de la necesidad de unos contempladores de la obra, de unos espectadores en ese caso del cuadro que comentan y en el intercambio se va descubriendo, pero además has hablado también del mercado, que es un condicionante también muy importante. ¿Cómo mantenéis el equilibrio entre tu propia creatividad e inspiración, la satisfacción de luego escuchar las críticas normalmente supongo que positivas y sin embargo también los condicionantes de un mercado que quiere de alguna manera forzar para que los artistas pintéis aquello que más está demandado, aquello que más salida tiene en el mundo del dinero, lo que también es necesario para la vida. Sí, lo que pasa es que cada vez se van entendiendo esto más. Al hablar del arte, vamos a llamarlo ahora artes visuales o artes plásticas, que es como ahora mismo se habla, nadie, ningún pintor ahora te dice yo soy pintor, ahora te dicen yo soy artista, todo lo más artista plástico, vale, bien, les da como vergüenza, yo creo que no tendría que darle a nadie vergüenza ser lo que es, si tú haces pintura pues eres pintor, si haces otras cosas, pero eso es lo malo, que ahora se han establecido desde principios principios ya, se puede decir casi del 20, una forma de comercialización del arte que no tiene nada que ver con el arte normal, de los que nos tomamos esto en serio con unas bases de conocimiento del oficio y de saber lo que es pintar y dibujar, luego ya deshaz lo que quieras, pero tienes que tener unas bases, igual que un médico tiene que estudiar medicina si quiere sanar a un enfermo, igual que esto como la música, si tú no sabes nada de música difícilmente vas a hacer una gran obra, eso es dificilísimo, eso es imposible. Pero, ¿qué se ha creado ahora? Pues que grandes millonarios que no tenían nada mejor que hacer, inventaron que todo podía ser arte y bueno pues empezaron a hacer las grandes colecciones de objetos que todavía el público en general se podía asombrar porque aquello pues no se había visto, no se había visto nunca, desde el sham hasta ahora pues hemos tenido los objetos más extraordinariamente extraños como piezas magistrales de arte sin que realmente hubieran llegado a pasar por sus manos y esto ha alcanzado unas cotizaciones formidables, Christy, Sotevich, todas estas casas de subastas, estas grandes galerías que pertenecen a estos coleccionistas millonarios y que tienen que mantener ese estatus y en esas subastas se producen cosas que tienen que ver con cualquier cosa menos con el arte, con cualquier cosa menos con el arte y los artistas de verdad los que nos tomamos en serio que el arte tiene que tener unas bases de arte y el arte tiene su razón de ser y tiene su porqué esto es arte, que yo no puedo irme a una tienda comprar un comedero de conejos, ponerlo encima de una mesa en una habitación y decir que eso es arte o abrir una exposición con las paredes limpias, unas luces enfocando a las paredes limpias y sin que pasen a ver mi gran exposición de arte invisible, eso es otra cosa, eso es un mercado del arte en el cual entran unos pocos por razones que ahora mismo tú y yo no podemos comprender porque a veces son hasta casualidades, casualidades, cojamos la historia que a verlas hay las muy interesantes de estos grandes pintores, artistas o como quiera que se les llame, que estaban pegados a estos grandes coleccionistas y hacían lo que ellos querían y para ellos, creemos que sus historias son cosas de casualidad y entran en un ámbito en el que jamás habían pensado y de repente se ponen a chorrear en el suelo y usted es una maravilla y usted ya es fantástico y esto vale tanto porque yo lo digo y entonces ahora ya se ha pasado a que en el mundo del arte cada pieza vale lo que cuesta es decir, si en una subasta ha alcanzado 200 millones de euros o de lo que sea, es eso lo que vale aunque sea, lo que sobraba en la basura de la casa del fulanito este señor que ha cogido eso, lo ha esparcido dentro del, o sea, en un espacio pequeño de la casa de subasta y dice que eso es la obra que se va a subastar, si eso en ese momento alcanza 500 millones de dólares porque conviene al mercado del arte y esto se hace así en las casas de subasta, no se hace así, ese es el teatro pero esto es lo que va subiendo esas piezas, ¿eso es arte? Yo creo que no, yo creo que no entonces está el arte normal de los grandes artistas, que los hay y que son muy buenos pero que se cuentan mucho más con los dedos de las manos y está pues toda esta juventud que crece ahora pensando que el arte pues es eso y lo que se les ocurra y se les pase por la cabeza decir esto es arte y vale tanto, pues vale tanto y estos son a veces pobrecitos sujetos de usar y tirar como tantas cosas en nuestro mundo de hoy, en nuestra subestidad muy corrupta en todos los ambientes pero en este del arte absolutamente, son gente que se toma de la mano por un galerista o un gran, y se dice bueno, tú desde mañana expones en mi galería y tal cuando este ya empieza a querer decir, soy alguien y tal no, tú ya no me sirves, que tengo otro esto se parece a lo de Groucho Marx mire, estos son mis principios, pues si le gusta tengo otros y así, este es el problema que hay en las artes hoy día y luego los artistas normales que se toman la vida en serio el día a día de crear obras con sentido y con honestidad y además a veces muy buenas es muy duro porque las galerías normales han desaparecido han desaparecido, la crisis barrió todo lo que barrió y me estoy refiriendo ahora más concretamente en España porque fuera de nuestro país algo se va haciendo y se quiere hacer y no da tanta vergüenza yo tengo compañeros conocidos que tuvieron un inicio muy bueno muy bueno en las artes y han terminado suicidándose por al ver que no podían que todo lo que habían trabajado y hecho ya no servía, no valía para nada puede valer pero hay personas más débiles y pasa esto claro, el arte es un mundo de significaciones, ¿verdad? de significados que unos tienen un sentido de base real y otros simplemente yo le aplico subjetivamente el significado que yo quiero sin contar con esa base como dices tú, de trabajo, de elaboración de esfuerzo donde se plasma realmente un sentido un sentido de lo que es la belleza claro, es que no importa tanto el estilo porque uno puede ser un maravilloso pintor abstracto porque no no hay tantos un maravilloso pintor naturalista o figurativo o cualquier tendencia que podamos contar se puede ser fantástico pero todo eso está si puede existir si detrás hay una persona honesta que está trabajando cuando aquello ya por ejemplo pienso en estos cuadros inmensos de lo diré este artista alemán Hansel Kiefer que está haciendo estos cuadros bueno estos murales impresionantemente grandes a mí me ha habido una exposición suya en París interesantísima que ni es figurativo ni es abstracto ni es nada da unas texturas casi de de relieve a sus lienzos y aquello aquello tiene una profundidad ni una sensibilidad extraordinaria tiene para mí algo que me duele porque representa muy mucho lo que es la sociedad hoy día esa esa visión pesimista absolutamente pesimista de la sociedad en que vivimos porque él muchas veces hace la escenografía de una forma muy muy brusca muy empastada que hay que adivinarla y verlo con mucha profundidad y luego verdaderamente le lanza una campa de plomo pero plomo derretido y desfigura aquel aquel paisaje y tal y tiene una visión del mundo que le rodea y de la vida muy pesimista yo digo si todo esto surgieran personas tienen que surgir y te dan ganas de decir por qué no me podría lanzar porque para mostrar al mundo que lo que necesita es que le hablen de paz de luz y de esperanza porque si algo necesita del mundo es esperanza y alegría porque bueno si algo dice el señor en el evangelio durante todo el tiempo yo digo no se habla mucho de esto pero estad alegres os lo repito estad alegres que vuestra alegría la conozca todo el mundo y no somos capaces de estar alegres cada vez nos entristecemos más y el mundo es más gris más gris más gris y yo misma sin darte cuenta voy inclinándome hacia la decoloración de mis temas porque todo eso te afecta naturalmente y mucho ves como te afecta y te va influyendo ese sentido pesimista de la realidad tan presente en todo el mundo artístico si, si, si si me afecta mucho me afecta porque me duele mucho muchísimo y a veces tengo que hacer un esfuerzo enorme por ver el mundo de color de rosa porque de rosa no tiene ya nada ahora mismo ahora mismo eso no quiere decir que yo en el fondo de mi corazón no haya perdido la esperanza la esperanza nos tiene que acompañar siempre y yo doy gracias a Dios porque en el fondo aunque muchas veces rabie esta sería la palabra rabie por ver ese mundo oscuro que solo hace alarde de la fealdad de lo mediocre de lo absurdo del objeto de la basura que expone basura literalmente basura pero literalmente basura pues aunque yo rabie por eso en el fondo de mi corazón está la esperanza de volver a la luz porque es nuestro destino porque la luz es nuestro destino si precisamente a veces echamos en falta que en un mundo que vosotros por vuestra sensibilidad sois un poquitín como los profetas que esa sensibilidad profunda que tenéis os hace ver por adelantado ¿no? las dimensiones profundas del ser humano y de la sociedad humana y por eso al ver que lleváis tantos años expresando la visión de un mundo tan pesimista tan oscuro pues da como la idea de que se nos va a contagiar a todos y a veces pensamos que posiblemente la falta de fe la ausencia de Dios tiene que ver mucho con esta sensación porque no son solamente los comportamientos humanos es la visión de esos comportamientos desde una perspectiva de esperanza como dices o desde una perspectiva que lo tiñe todo de un cierto fatalismo tú hasta ahora has tenido siempre una visión que ha contagiado más bien optimismo y profundidad de esa esperanza en forma de luz y ya puestos aquí nos dirías ¿qué afas necesitamos ponernos para entender tus cuadros desde esa perspectiva en que una escena sencilla sin embargo nos abre un mundo profundo y bonito? Pues yo creo que las únicas gafas posibles no para ver mis cuadros sino para verlo todo en su propia realidad son las de la autenticidad la sencillez y sobre todo pues ir sin prejuicios a ver cualquier tipo de cosa que veamos en la vida los prejuicios nos matan los prejuicios nos matan entonces ¿cómo hay que ir? pues sencillamente con el corazón abierto y ganas de encontrar ahí algo que pueda interesarme que pueda llegarme al corazón y en el momento que algo llega al corazón de uno abrirte a ese algo y dialogar con ese algo esas serían las gafas no para mí sino para todos para todo el arte para todo el arte en general y para toda persona porque todos somos un pequeño objeto o gran objeto que es el ser humano del arte del artífice con mayúscula que nos está creando de forma individual todos somos distintos si es una maravilla comprender como ese alguien con mayúscula está ahora mismo creando tantos seres hijos suyos tan diferentes en el mundo entero que nosotros del viejo mundo del primer viejo mundo en que vivimos nos creemos que somos los únicos que por ahí no hay nada más y que esos pobrecitos que jamás oirán hablar de Jesucristo ni en la economía pues a lo mejor serán hijos suyos bueno si los ha creado no no son tan hijos suyos como yo y son una maravilla porque son distintos totalmente distintos a mí que categoría verdad crear tanta belleza y tanto y tanto y tanto eso pensando que la tierra encima al lado del universo es menos que la nada Isabel contigo tenemos una gran suerte porque habitualmente nuestro programa de 40 minutos ya no repite pero contigo tenemos la suerte de que la próxima semana vamos a volver a tenerte aquí con nosotros y vamos a volver a hablar precisamente de esta relación con un mundo tan maravilloso y con esa vida tan sensible que vosotros nos aportáis en ese mensaje de luces de colores de formas tan bonito y que nos entra por los ojos y nos transporta a otra realidad y a otra dimensión pero siempre dimensiones de nosotros mismos pues te lo agradecemos mucho y nos vemos la semana que viene la gratitud es siempre mía por estar aquí que es un privilegio yo también pues hasta muy pronto y nos vemos y nos vemos